AEN Meridiano Su programa del mediodía Así es Aquí estamos en compañía de Don Edmundo Don Freddy, ¿todo bien? ¿Todo bien y usted? Yo, bien y pico Mire, usted sabe que hoy se inicia un periodo interesantísimo Que es la cuaresma Sí, se está sintiendo el calor Don Freddy Se nota que ya estamos entrando en Semana Santa No, ya ha estado seco El mes de febrero ha estado bastante seco, muy seco Y justamente le quería decir que La cuaresma es un periodo de 40 días Justamente antes de la Semana Santa Y justamente se celebra el inicio de los 40 días que Cristo fue al desierto De penitencia Y se celebra Y que recibió varias tentaciones del hombre aquel Sí, y que se celebra La iglesia católica lo celebra de forma muy particular Con una misa que se inicia temprano de hoy El Papa Francisco la inició ahí en el Vaticano Poniéndole una cruz de ceniza en la frente A los feligreses, a los creyentes Así es Y justamente de eso se trata De recordar el sacrificio que hizo Jesús Al partir hacia el desierto Buscando la reflexión Así es Y lo de la ceniza Y fortalecer su espíritu Sí, lo de la ceniza es Con una frase que dice Polvo eres y en polvo te convertirás Y así es, hombre Y así es Pero es un periodo bonito Porque invita a la reflexión Invita a la A todo lo que es sacrificio Así es, bueno Hay un mensaje muy bonito Del Papa Francisco Que inició la misa Del inicio de la cuarema Que dice Queridos hermanos y hermanas Que el Espíritu Santo Nos anime durante esta cuaresma 2023 En nuestro ascenso con Jesús Para que experimentemos Su replandor divino Y así fortalecer la fe Prosigamos junto el camino con él Gloria de su pueblo Y luz de la nación Un bonito mensaje Sí, muy bonito Y aquí la iglesia católica Hace el mismo ritual Que hizo el Papa hoy Allá en el Vaticano Y yo creo que Esas son épocas Que hay que Digamos Promover Incluso debe haber Una política de Estado Porque definitivamente La religión Es un instrumento De cohesión social Sí, sí, sí La creencia Digamos de manera monolítica En un ser divino Hace que los pueblos Pues se consoliden Como nación Y además Siempre Invita Hacia el desarrollo De facultades positivas Hacia el amor Sí, sí, sí Hacia la solidaridad Hacia el sacrificio Hacia el buen hacer Hacia el buen sentimiento Del prójimo Y eso Solamente da Buenos frutos Buenos frutos Exactamente Yo estoy de acuerdo Totalmente con usted Porque de eso se trata De que el hombre cambie Y sea Más participativo Por supuesto Don Freddy Siempre y cuando sea Una religión Como la católica Porque por ejemplo La musulmana Es media peligrosa No, no Hay religiones Que son agresivas Exactamente Que invitan a la violencia Y poco tolerantes Exactamente Aquí particularmente Se celebra De forma llana Con Una abstinencia De la carne Durante toda La cuaresma Los miércoles Y los viernes No se come calda Se come pescado Pero también Hoy día De miércoles De ceniza Inicio de la cuaresma Se celebra En el hogar dominicano Con una habichuela Con dulce Que es un plato Ya tradicional Maravillosa La habichuela Con dulce Maravillosa La habichuela Con dulce Es uno de los inventos Es uno de los inventos Es otro tono de aquí Don Freddy Yo creo que sí Porque yo no recuerdo Haberla visto En otra cultura Ni en otra nación Ah pues mire Es un invento Y no se quien lo hizo Pero Mire Justamente Hablando de la religión Católica Tenemos que entrar Ahora en lo que es La segunda encuesta La encuesta de el grupo De medio de comunicación Hace de media Que comenzó a publicarse En el día de hoy Sigue mañana Y sigue el viernes Hoy fue la primera entrega De la segunda parte Una encuesta hecha Por el libro De forma científica Con una muestra De 1200 Y hecha de forma Presencial Nada de teléfono Ni por las redes Y con Un margen de error De 2.8 O sea que Es una encuesta Que está hecha A lo Con el mayor nivel Profesional Y tiene Resultado interesante Y voy a comenzar Por eso De la iglesia católica Mide la preferencia De las iglesias Y la iglesia católica Que siempre ha sido La mayoritaria Del pueblo dominicano Así es Ha descendido mucho Pero todavía tiene Un 50% 49.8 Creo que marca Pero está rayando El 50% De la población dominicana Sigue siendo católica La segunda En Aceptación Es la evangélica Pero está muy lejos De la católica De toda manera Qué bueno Que se incluyó En esta encuesta Eso Del nivel De La religión Que tiene El pueblo dominicano Interesante Yo creo Que eso llama A una reflexión A la iglesia católica Porque Si hablamos De que en un momento X El 80 El 90% De los feligreses Eran católicos Y ahora Están en un 50% Entonces Aunque sigue siendo alta Algo Está follando Una iglesia católica Que invite la reflexión Para Que Para tener Un reencuentro Con la sociedad Dominicana Porque Incluso La iglesia católica Es La iglesia oficial Del pueblo dominicano Entonces No hay razón Para que Se vaya Disminuyendo Su influencia En nuestro país Así es Mire Dato Importante Que usted puede Encontrar En La Primera entrega De la segunda Encuentra De ACD Media Que está siendo Publicada En el grupo En el grupo De medios De este Conglomerado De comunicación El periódico Proceso El periódico Turismo Global El periódico Siete días Y también Usted la va a encontrar En La programación De El canal 14 Usted la va a encontrar En En Televisión En su programación Igual que En la Super 7 Y La Arena 92.5 En Puerto Plata Pero Lo que me llama La atención Es que Sigue siendo El mayor problema De la sociedad Dominicana Según lo revelan Los encuestados La inseguridad Ciudadana La pregunta Está formulada De una manera Amplia ¿Cuál usted cree Que es el mayor Problema De la De la sociedad Dominicana? Y entonces Muchos dicen La violencia Delincuencial Los asaltos Los robos Pero Esos Temas Son los que Dan El punto De la inseguridad Ciudadana Don Fredo Aunque lo vamos a ver Mire La policía Nacional Está Entre los Temas Que preocupan A la población Dominicana Entonces Cuando usted Se vincula Delincuencia Robo Violencia Con la policía Entonces le habla A usted De que El dominicano Se siente inseguro Porque si La delincuencia Tiene en ascuas A la población Y desconfía De la policía Nacional Que es quien se supone Que lo va a proteger Dígame cuál es la situación En lo que tiene que ver Con seguridad ciudadana Hay problemas Ahora mismo Con ese tema Vamos a ver si Bueno el cuadro Permanece ahí Que nos mantenga El cuadro ahí David Para justamente ver Fíjense que Delincuencia Violencia Robo 41.9% De la población Cree que es el principal Problema El costo De la canasta Familiar Segundo lugar 36.3% Otro Tiene 7.9% El desempleo 5.7% La corrupción 2.3% Pero mire Que Incongruencia Manifiesta La población Al enumerar esto La policía Dice Los encuestados Es un mayor Problema Que la migración La policía Es un problema 1.6% La migración Haitiana 1.2% O sea La población Le teme más A la policía Que a los Migrantes Ilegales Si don Freddy Porque es que En realidad Aunque es una Molestia El tema De los Haitianos Por lo que Implica De soberanía Y todo eso Lo primero Que hay que tener En cuenta Don Freddy Que aunque Le moleste La persona Pobre Fíjese que Una de las variables Es la pobreza Pero también Cuando usted suma Un pobre Con problema De Inflación Problemas De la alimentación De falta De empleo La verdad Que no hay Mucho espacio Para estarse fijando En temas De soberanía De democracia Tema Asunto Un tanto Hasta sofisticado Y además El haitiano Hay que decir Que no representa Un peligro Al ciudadano En el punto de vista De su De su Integridad física Pueden En un momento Molestarlo Porque abundan Porque eso Se trata En los temas Cotidianos Día a día Porque un haitiano Puede estar Incluso Quitándole Una plaza De trabajo Y eso Puede De alguna manera Molestar Pero Como Generalmente El haitiano No acesa Al tipo De trabajo Que le interesa A los dominicanos Porque básicamente Los haitianos Están en el área De la construcción En el área De la agricultura Y eso no Y esos son Dos tipos De trabajo Que no Le interesan Al dominicano Y como El haitiano No se torna Violento Contra el dominicano Entonces yo creo Eso es más o menos Lo que explica Ahora El nivel Todo esto tiene que ver Con economía Don Freddy Aumento Por favor Repita El cuadro El cuadro David Repítame el cuadro Fíjese Don Freddy Ahora cuando Nos ponen El cuadro Usted ve que Costos de la vida Costos de la carácter Familiar Luego viene Desempleo Luego viene Pobreza ¿Eh? Todo eso Tiene La propia salud Si tú no tienes dinero No puede acceder a la salud Pero cuando usted verifica Costos de la vida Costos de la carácter familiar Desempleo Pobreza Estamos hablando de temas económicos Entonces El pobre Desempleado Con un incremento Importante Del costo de la vida De la carácter familiar Su mente No está tanto En el tema Hiteano Sino que está En cómo resolver su problema Pero si además de eso Cuando esa persona Pobre Desempleada Con una inflación En Creciendo Sale a buscar trabajo O Se inventa Algún trabajito informal Algún chiripeo Y lo asaltan Evidentemente que En el imaginario De la mayoría De los dominicanos Que la mayoría son Entre pobres Pobres Y clase media baja Desempleados No cabrá más duda De que Obligatoriamente La delincuencia Y la Y la Y los temas económicos Son los que más Afectan Y preocupan A los dominicanos Si Mire Un dato que A mí me llamó La atención De esta Primera entrega De la segunda Encuentra De hace de media Y es Frente a la pregunta ¿Cómo cree usted Que va El gobierno Del partido Revolucionario Moderno Que encabeza El presidente Luis Abinader El 50.3% Dice que va bien 50.3% Dice va bien Pero El 46.9% Dice Que no va bien Que va mal La distancia Entre ese 50.3% Y el 46.9% Son apenas Tres puntos O sea Que está Muy cerca El uno Del otro Y yo recuerdo Que en una encuesta Que Vi que se hizo En octubre El presidente Abinader Tenía 70% De aprobación De aprobación Va bien El gobierno Del presidente Luis Abinader 70% En octubre Después En noviembre Vi otra Y tenía 66% Entonces Hay una tendencia Hacia la baja Y eso No es bueno Para un gobierno Que esté planteando Una reelección Con un Problema Que la canata Básica Familiar Es el segundo Obtáculo Que la población Ve Don Freddy Un saludo Al otro miembro De nuestro equipo Que está viendo El programa Y dice que le está Gustando El análisis Que estamos haciendo Sobre Esa encuesta De hace de media Hablamos de Don Leo Viedo Leo Viedo Un saludo a Leo Viedo Ese príncipe Ya habrá metido Los pies bajo La mesa Nosotros todavía Estamos aquí Trabajando Pero nada Lo queremos igual Así es Tiene una ventaja Él sobre nosotros ¿Verdad? Por lo menos Andar una mierda Andar una mierda Pues le contaba Que me preocupa Esa tendencia Hacia la baja Que lleva el presidente Luis Abinader Sobre la apreciación Que tiene la población De cómo va su gobierno El presidente En este momento Está empeñado En tener mucha Exposición Sobre lo que está Haciendo su gobierno Está inaugurando Muchísimas obras Anda con la tijera En la mano Echando la cinta Después que Danilo Le dijo a aquello Que era mucho Picasso Y mucho palacio Y poca tijera Así es Entonces el presidente Se ha activado En los últimos tiempos Pero evidentemente Que la tendencia Desde octubre Hasta hoy Es hacia la baja Mire Don Freddy Y yo le voy a decir Lo siguiente Esa encuentre Muy reveladora De asuntos Que tienen que Preocupar al gobierno Mire Hablamos de la delincuencia Hablamos luego Del costo de la vida Hablamos de desempleo Hablamos De Educación Hablamos de la policía Y hablamos también Del sistema eléctrico Que le preocupa a la gente O sea Estamos hablando De Lo que es la cotidianidad De la gente Que la gente Llega y de repente No tiene luz O que la tarifa Está Muy carayero Don Freddy Me reuní Con un grupo De compañeros De estudio Que estudiamos Junto Comunicación Fuimos a visitar A una de las amigas Que le falleció el padre Y ella dijo Mira Por mi casa Los apagones Están De madre Pero aparte de eso Se me ha cuadruplicado El precio De la tarifa eléctrica Entonces Cuando hablamos De energía eléctrica Educación Mira como es Una Una preocupación Importante La educación Que no ha mejorado En el ámbito En el ámbito De las escuelas Entonces Esos son Esos son factores Que en este año Un año preelectoral El gobierno Tiene que saberle Dar Respuesta Para que se vaya Desvaneciendo El tema De que No No tengo luz Mi hijo No está estudiando Adecuadamente Las escuelas No tengo empleo No tengo para comprar O sea Todo eso Hay que saberlo Enfrentar Bueno Ahí está el cuadro De a que me refiero Fíjese Cuando él Se le pregunta Desempeño Gobierno Actual Satisfacción Con el gobierno Del presidente Abinadel Ahí tiene Que La gente Que está Totalmente Insatisfecho Mire cuánto suma Da 48.9 Y entonces Los insatisfechos 46.9 Los insatisfechos Y los satisfechos Y totalmente satisfechos Es que suman 50.3 Pero yo Para Para mí Esa es una Tendencia Peligrosa Para el gobierno Que intenta Buscar una Reelección Porque tiene Una tendencia Hacia la baja Si usted la compara Con las encuestas Anteriores Igualmente Me preocupa Mucho Que la gente No le preocupe La migración Masiva De ilegales Haitianos Que está llegando El país Es indiferente Con la migración Y es indiferente Con la corrupción Don Freddy Le reitero Es un asunto De que hay que Tener en cuenta Mi Punto de vista Lo que yo puedo Observar El tema es Que el tema De inmigración El tema De corrupción Aunque Hay que reconocer Que el tema De la corrupción En Las elecciones Pasadas Caló Y se colocó En un En un buen Posicionamiento Pero Dada todas Las dificultades Que ha pasado La sociedad Dominicana En materia De delincuencia Y en materia De inflación No es verdad Que va A perder Su tiempo En temas Que tienen Un matiz De Derechos De segunda Y de tercera Generación Como el tema De soberanía El tema De democracia El tema De corrupción Corrupción O no A la gente Lo que le interesa El que El que no tiene Dinero en su casa El que no está El que está Desempleado Y no está Llevando El mangú A la casa No está pensando En soberanía Ni en Migración Está pensando En cómo buscar Trabajo Pero Usted puede estar seguro Esto no lo tenemos Ahí Pero yo estoy seguro Que si se hace Una segregación De esas preocupaciones La clase alta Y la clase media Fue que mostró Preocupación Por esos temas De migración De corrupción Pero la clase baja Que la gran mayoría Don Freddy Posiblemente Lo que está Está pensando Es en que No está Comiendo En que No está Trabajando En que No está Empleado En que Los alimentos Se le están Incrementando Yo creo que A eso es que Responde De esa situación Si Mire Con el permiso Suyo Mundo Y de nuestro Televidente Vamos a hacer Una pausa Vamos a ver Los comerciales Ya dejamos El tema De la encuesta De hace de media Por el programa De hoy Mañana Lo continuamos Con La segunda Entrega De La segunda Encuesta Mañana Vamos a ver La preferencia Electoral Cómo van Los candidatos Y cómo van Los partidos Esa es la que Te pregunta todo el mundo Esa es la de mañana Esa es la de mañana